Hola a todos, bienvenidos a una nueva sección del canal, en donde voy a hablar de la historia del maquillaje, con sus curiosidades, sus inicios y su evolución. Hoy comenzaré hablando de una de las muchas injusticias hacia las mujeres en Hollywood. Hoy vamos a hablar de la verdaderamente creativa detrás de la inolvidable criatura, el monstruo de la laguna negra. El monstruo de la laguna negra fue una película de terror estadounidense estrenada en 1954, dirigida por Jack Arnold y producida por Universal. La década del 50 caracterizó al cine por un marcado predominio de películas del género de terror y ciencia ficción. El monstruo de la laguna negra sobresalió entre todas estas películas por ser el resultado palpable de un experimento científico y no un ser sobrenatural como los que abundaban en los argumentos de ese entonces. Además de ser un diseño que cautivó al público e inspiró a muchísimas películas, como la reciente La forma del agua de Guillermo del Toro. Si nos fijamos en los créditos de la película, el maquillaje está adjudicado a Bad Westmore, pero recientemente salió a la luz una historia diferente. Que trae el nombre de Millicent Patrick a la luz. Pero ¿Quién es esta mujer? ¿Y por qué recientemente se la empezó a reconocer como la verdadera creadora de este mítico monstruo? Mildred Elizabeth Flubia di Rossi, que luego se cambiaría su nombre a Millicent Patrick, nació el 11 de noviembre de 1915 en El Paso, Texas. Y fue la segunda de tres hijos. Millicent comenzó a trabajar en Walt Disney Studios en 1939, en su departamento de pintura y tinta para mujeres. Con un personal enteramente formado por mujeres, el departamento se encontraba en un edificio separado en el campus del estudio de Disney, donde las llamadas Ink and Paint Girls reproducían decenas de miles de dibujos de animadores en celuloide, un proceso extremadamente laborioso. En 1940, fue trasladada al departamento de animación y efectos, donde se convirtió en una de las primeras animadoras de Disney. Su trabajo como animadora de color se puede ver en cuatro de las secuencias de la película Fantasía, además de crear a la criatura animada Chernabob, que aparece en la última secuencia de la película Night on Bald Mountain. Durante su tiempo en Disney, Mildred también trabajó en la película Dumbo, antes de abandonar el estudio en 1941. En 1947, conoció al agente William Hawks, quien comenzó a representarla, y así pudo obtener sus primeros pequeños papeles de actuación en producciones de estudio. Millicent Patrick comenzó a trabajar detrás de escena cuando conoció a Bud Westmore, el jefe de departamento de maquillaje de Universal Studios, cuando durante un trabajo de actuación le mostró algunos de los bocetos que tenía de criaturas mitológicas. Así, se convirtió en la primera mujer en trabajar en un departamento de maquillaje de efectos especiales, y se le atribuye su contribución a las caras de piratas de Against All Flags, el maquillaje de Jack Palance en Science of the Pagan, parte del diseño de It Came from Outer Space Globes, Mr. Hyde en Abbott y Costello conoce a Dr. Shackle y Mr. Hyde, el mutante Metaluna en This Island Earth, y también creó una de las máscaras de The Mole People. En 1952, fue contratada como diseñadora de maquillaje para la película Clase B, La Criatura de la Laguna Negra. Aunque ninguno de sus diseños preliminares o bocetos sobrevivieron hasta hoy en día, otras personas involucradas en la película, incluyendo Chris Muller, quien esculpió la prótesis de la cabeza del monstruo, afirman inequívocamente que Patrick diseñó a la criatura. Durante las previsualizaciones, quedó claro que la nueva película de monstruos iba a ser un éxito, por lo que Universal decidió capitalizar la participación de Patrick y enviarla a una gira publicitaria con el lema La belleza que creó a la bestia. Esto a Bad Westmore no le gustó nada. No podía soportar la idea que otra persona, y más una mujer, se llevara el crédito de una película destinada a ser un clásico del cine. Así, comenzó una batalla con el equipo de publicidad, que resultó en el cambio del nombre de la gira a La belleza que vive con las bestias. No contento con esto, sacó el nombre de Patrick de los créditos, lo reemplazó con el suyo, y cuando ella regresó de su exitosa gira de casi un mes, la despidió. Patrick murió en 1998, a los 82 años, en gran parte olvidada, excepto por un puñado de fanáticos devotos. No se puede negar que Bad Westmore fue un gran maquillador, tanto fue así que el Día Internacional del Maquillador se celebra el 24 de junio, el día de su fallecimiento. Pero no cabe duda que la historia dejó en el olvido a una gran diseñadora y maquilladora, sin la cual no tendríamos una de las criaturas más icónicas de la década del 50. Y siempre nos quedará la duda de qué otros grandes diseños podría habernos dejado como legado. Espero que les haya gustado el video y esta nueva sección que incorporé en el canal. Si es así, denle un me gusta y suscríbanse, y dejen en los comentarios su opinión sobre este tema. Nos estamos viendo en el próximo video.